de que el pueblo francés se volvió a poner cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas y optó por su legado histórico, político, que significan tres palabras, tres términos, tres conceptos, libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, aquí está el presidente Macron y aquí está el presidente Pedro Sánchez de España. Y mira, aquí estamos nosotros, 71 por ciento de aprobación, siete indecisos y 22 en contra. Hay un fenómeno que es Modi, aquí está, presidente de la India, 77. Este señor gobierna a mil 200 millones de personas, 177. Cinco o seis, cinco y 18 en contra. Solo una vez estuve, pero él no estaba tan alto y eso por medio punto, arriba de él. Pero vamos bien, vamos bien.